En realidad, vengo a hablar sobre... Yo estoy en un lugar en donde está en el medio lo que es el Puerto Nuevo y el barrio Macarone. Entonces la idea es tratar de congeniar los dos barrios y observar de cómo lo podemos mejorar y hay cuestiones que son elementales para poder mejorarlo que con pocos recursos nosotros creo que podemos desarrollarlo bien. Y sobre todo tratar de la cantidad de niños que se encuentran dentro del barrio poder llevarlos por medio del deporte a hacer una actividad en donde ellos se desarrollen y puedan pasar el rato libre que tienen, que son bastantes, con algo de juego, de divertimento que se llama la pelota a mano. Bueno, ¿y dónde se practicaría este deporte? Bueno, eso con escasos recursos, es decir, solamente con una pared que haya en cualquier lugar, eso se recubre, se hace un piso y con una pelota de tenis pelada los chicos pueden desarrollar el evento sin ningún problema. De hecho, quiero que esto empiece dentro del barrio Macarone, en donde yo he propuesto también de que las clases a los chicos les estaré enseñando yo en primera instancia, totalmente gratuito, para que los chicos puedan acceder y puedan entender lo que es el juego muy sencillo y puedan desarrollarse, no solamente motrizmente, sino intelectualmente con todos los demás chicos del barrio. Esto no es una idea que se me ocurre a mí porque salió del cielo, sino que gracias a mi actividad deportiva he viajado por muchos lados y he visto cómo se va desarrollando este deporte a nivel mundial y veo las posibilidades que se pueden dar de este deporte aquí en nuestra ciudad y sobre todo porque tenemos una idiosincrasia de ese deporte en nuestra localidad.